¡Aplausos! Que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta que es plata quieta Rompían contra la roca de aquel paseo Y al bambor lejos de aquella foca Allí le llaman el malecón Y había cosillas de caballo y era por mayo Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra Y me traían, ay, tierra mía Desde mi Cádiz, el mismo son Son de los puertos Dulzor de guayaba Calabaza huerto Y aún pregunto quién me lo cantaba Que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía Hoy te he visto yo a ti, tierra mía Más cerca que en la mañana Y apareció en mi ventana De La Habana colonial Tocaí la catedral La viña y el mentiero Y verán que no exagero Si al cantar la habanera repito La Habana caí con más negritos Caí en La Habana con más saleros La Habana caí con más negritos Caí en La Habana con más saleros La Habana caí con más negritos Caí en La Habana con más saleros La Habana caí con más negritos